La gestión adecuada de una granja porcícola requiere contar con datos precisos correspondientes a cada parte del proceso productivo y área, ya que esto permitirá diseñar una estrategia de trabajo efectiva. La obtención y manejo de esta información es el área de experiencia en Agrinés, y a través de la sinergia con Provimi, marca de Cargill, se aborda también un aspecto fundamental para el éxito, la nutrición. Detectar con los clientes, detectar con el productor esas oportunidades que tengan. Y no solo en sitio 1, sitio 1, sitio 2, sitio 3. Exactamente, porque tecnología, equipos de buena calidad, nosotros tenemos un monte. Pero, lo que necesitamos hacer con todo eso es realmente sacar y cruzar esa información para tener mejor provecho. Esa información de calidad y apta a cada nivel del área de la granja, porque los trabajadores necesitan cierta información. Damos ese seguimiento aquí en México, tenemos equipo que está respondiendo dudas, dando capacitaciones localmente en México. Para nosotros siempre fue un sueño también venir a México, porque es un país grande en producción, y también muy importante Latinoamérica por la cantidad de producción que tiene. La idea fue de tenerse una persona con la cultura, con la facilidad de comunicación, estar muy presente junto con nuestros clientes para sacar ese provecho de la gestión. A través de la experiencia de Brasil, de China, de otros países que están trabajando con la gestión, y que creo que podemos ayudar bastante en el mercado mexicano con la gestión. El futuro de la producción animal, como de todas las otras producciones, cada vez más nosotros tenemos ahí una cantidad grande de datos, principalmente lo que nosotros tenemos en otros sistemas, en otros softwares. podemos nosotros reunir cierta información para que no sea aislada esta información, sino que sea una información agrupada que nos dé datos de calidad y que podamos medir. Después de esta entrevista, se dejó de muestra, además de la importancia de la gestión de información en la porcicultura, y la oferta de agrinés para potenciar la productividad, algo fundamental. El uso de las herramientas tecnológicas que marcan tendencia dentro del sector agroalimentario. Y cada vez más nosotros necesitamos anticipar algunas cosas. Entonces la inteligencia artificial, todas esas tecnologías que están viniendo, nosotros tenemos que captar esos datos, podemos producir inteligencia de negocio con la inteligencia artificial. Que podamos conjuntar mediciones de temperatura con la productividad, el consumo de alimento con la productividad, el consumo de agua con productividad, que podamos irlo conjuntando. Y me parece que estamos preparados hacia ese futuro, vamos muy encaminados hacia ese futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!